La crisis en el Hospital Carlos Cisternas obligó a las autoridades gubernamentales a buscar soluciones transitorias para la atención diaria de pacientes. En este sentido, están coordinando la llegada a Calama de un hospital de campaña, solicitado a la Fuerza Aérea, para así agilizar las tareas de reparación del actual recinto médico. Cualquier iniciativa que nosotros podamos hacer puede llegar transitoria. Nosotros estamos en el proceso de que hay que terminar sí o sí el nuevo hospital. Y ese es un tema que es paralelo y sobre el cual estamos trabajando desde el primer día para que eso y tiene plazos y fechas muy super establecidas y muy claros. Aunque aún no existe una fecha clara para la llegada del hospital de campaña, hay algunos antecedentes del funcionamiento que tendría en la capital del Loa. Lo que pasa es que eso ya depende estrictamente de cómo va a operar el sistema y el hospital. Yo esto lo hemos conversado en un par de oportunidades con el doctor Enrique Castro, el director del hospital, y él dice que él perfectamente puede trabajar con equipos diferenciados y armar un equipo especial que pueda trabajar en el hospital. El gobierno provincial y el servicio de salud están evaluando instalarlo en dependencias del regimiento reforzado número 1 Calama. Y no hay certeza en cuanto al tiempo que este estaría disponible para los calameños, ya que esta determinación sería tomada a nivel central y no en la ciudad.